Muy buenas mi gente y bienvenidos una vez más a mi canal y hoy volvemos con The Bind of Isaac Repentance Si, vamos a jugar un poco al Isaac, vamos a jugar una partida suelta en mi archivo de The Ad Gold Porque, para quien no lo sepa, hace no demasiado tiempo subí un vídeo diciendo que estaba hasta los huevos del Isaac Que en resumen, y es cierto, pero eso no quita que de tanto en tanto podamos jugar una partida Eso si, vamos a jugarla en un archivo de guardado que ya, bueno, ya lo tengo todo, no tengo que preocuparme de desbloquear cosas Simplemente vamos a jugar y ya está, vale ¿Cuándo volveremos con la serie de From Zero to The Ad Gold? No lo se, vale, no preguntéis, no lo se No lo se, sin más, vale No tengo ganas de volver a ese compromiso de todos los días tener que jugar a Isaac aunque no quiera y todo el tema Entonces de momento se va a quedar por ahí, pero bueno, dejándose a un lado vamos a darle a Random, vale De hecho me tengo que reinstalar el juego porque formaté el PC y no lo tenía instalado Y vamos a darle a Random a ver que sale y lo que salga pues salió y vamos a jugar una partida sin más, es que no tiene más De normal Y nos toca a Bethany, un personaje muy interesante, ya la conocéis, la clásica Bethany Que no tiene corazones de alma, lo cual es, buah, hace mucho que no juego al Isaac, eh, rollo dos semanas o algo así Y encima todos estos días he estado jugando Overwatch y tal, que es un juego súper rápido y lo comparas con Isaac Y claro, es muy distinto, ¿no? Pero bueno, a ver que tal se nos da, no sé por quién vamos a ir No lo sé, iremos viendo Y tenemos un ataque, un objeto activo de inicial Que no es lo mejor del mundo Pero bueno, la verdad De hecho se me hace bastante raro Pero no está mal, no está mal, esto se me va a bajar un poquito el volumen de los cascos Y seguramente luego tenga que bajar el volumen del juego en la edición del vídeo Porque estará muy alto, pero bueno De hecho este activo no me gusta mucho, pero bueno, da igual Eh, lo que estaba diciendo Bethany, ya sabéis, no puede tener corazones de alma Los corazones de alma los usa como combustible, como quien dice, para los ítems Como cargas Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de De buscar pactos con Satán, con Ángeles Porque no puedes proteger tu vida roja Entonces es una putadilla Vale, la carta para salir de la cárcel gratis Con esto podemos abrir cositas Vale, reloj roto No, gracias, no me interesa lo más mínimo De hecho me interesaría una bomba Para pillar esa piedra con tesoro Que realmente ahora que lo pienso No me interesa mucho el corazón de alma que me podría dar Normalmente suelen darte corazones de alma Sino por si me da la roca Aunque la roca ahora te la dan como unas rocas Que necesitan dos bombas para romperse o algo así No sé, tío No sé I don't know I don't even know, my friends Venga Pero bueno, vamos a ir usando el activo Que por lo menos hace buen damaje Aunque luego tengo que ir a recoger mi cabeza, ¿no? Bueno, ahí hemos perdido medio corazón No pasa nada porque este piso no hay No hay pacto Pero en el siguiente sí que habrá Bueno, de hecho Habrá sala de ángel Claro que lo pienso No veo mis estadísticas, ¿no? Me lo tengo que activar Un segundo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Ahí está Ahora sí salen las estadísticas Muchas gracias, juego Como os digo A ver, me lo he reinstalado Entonces no tenía ninguna opción De hecho he tenido que configurarme un poco Qué mods tenía y todo el tema Pero bueno Vale Vale Me han bajado el daño Y me han bajado la vida Hostia Una jeringuilla muy mala, ¿eh? Muy mala Porque que te bajen la vida máxima con Bethany Es una mierda Porque no puede tener corazones de alma Y que te bajen el daño Pues bueno Como comprenderéis También es bastante malo O sea que tenemos un inicio Bastante horrible Así da ganas de jugar a Liza Que rollo Empiezas una partida Y dices Vale, vamos a jugar A ver qué sucede Mira, me han bajado el daño Bueno, vaya Uy, mira Un activo de mierda Bueno, vaya En fin Cosas que pasan, ¿no? Estoy seguro De que voy a ser tan bueno jugando Que no me van a golpear Y voy a poder Pillar el objeto de la sala de ángel Ya veréis, amigos No os preocupéis Está todo bajo control Clarísimamente Pero ese 2,5 de daño No me mola un pelo La verdad Estaría muy guay Un sac de ojear, ¿no? Por ejemplo Por decirte un objeto así al azar Eh... Otra piedra de tesoro Por cierto La de piso anterior No pudimos Pillarla Porque no tengo bombas Y aquí está la habitación De jefe Vamos a ir a por él Vale, Larry Debería ser fácil La verdad Lo que pasa es que estoy Bastante manco ahora mismo Pero con el activo este Deberemos ser capaces De hacer bastante daño Ay, ay, ay Que me pega Que me muerde el culo Vale, tenemos a la de ángel Un poquito de daño Para recuperar lo de antes Y tenemos el El cuerpo El cuerpo No sé hablar, tía Que está bastante bien Tres corazones Rojitos Podría haber sido mejor Podría no haberme dado Sacred Heart Obviamente, pero No me viene nada mal Ese aumento de vida Porque con Bethany Obviamente Cuanta más vida Máxima tengas Mejor Porque es tu única Forma de conseguir vida Ya que no puedes Tener corazones de alma Esto lo habré repetido Como 5 veces ya En este vídeo Pero No sé, tío Vale, vino una piedra Una piedra Madre mía Estoy fatal Estoy fatal Entre que últimamente Pues no he grabado mucho ¿No? Porque He estado más ocupado He estado jugando otras cosas Y tal He perdido un montón La práctica, tío A la hora de hacer vídeos Pero bueno Me importa La verdad es que No Me da bastante igual No os voy a mentir Ya sabéis que esto lo hago Porque me apetece Me mola Y me satisface Que la gente me vea Manquear Es maravilloso Quedar en vergüenza En público Es espectacular Pero bueno Está bien, está bien Venga Vamos a acabar con las cacas Vamos a buscar Nuestra sala de tesoro A ver si nos dan Un buen ítem Para variar Por favor Estaría muy guay Encontrarse a Abel Me apetece La verdad Ojalá me salga Abel Y podamos ganar La partida con él Que no sé por qué Vamos a ir La verdad Porque Mega Satán Lo veo complicado Aunque ahora que lo pienso Siempre se me olvida No sé si podemos abrir La puerta de Mega Satán Con la carta de salir Gratis de la cárcel Creo que sí Creo que sí Pero no estoy seguro Ahora mismo La verdad Vale, esto es muy interesante Esto es bastante dinero Vale, vamos a hacer así Un corazón de alma Bueno, es lo que hay Esto es un Sticky Nickel La verdad No lo he pensado mucho Pero bueno Efe Y vale Tenemos un objeto de mierda Maravilloso Cuando me tocan Los enemigos Se convierten en cacas Lo cual puede ser Bastante beneficioso Con objetos Como por ejemplo El libro de las sombras Que te da invulnerabilidad Ya que vas a poder Convertir a los enemigos En cacas a placer Lo cual no está nada mal Lo malo es que No tengo bombas Para abrir La roca de tesoro esta Ni pillar el cofre de allí Pero bueno De hecho hay una sala maldita Que deberíamos entrar No lo he pensado mucho Lo siento Vamos a ir a por ella Ya que Me da bastante igual Perder un corazón rojo Ya que lo vamos a recuperar Rápidamente Y tenemos más recursos Nah, mentira Eran corazones Tío Bueno, cinco monedas No está mal Podríamos entrar en la tienda Pero no me alcanza Para el ítem Ojo No llame maestra Vete a tomar por culo Juego, tío Literalmente Dame algo Que sirva, tío Pero bueno Ya sabéis lo troll Que es Isaac Aquí tenéis La SID 8L0 TDB2C Vale Maravilloso Maravilloso Pero so far Esta partida Da bastante asco Bastante regulinch Y todo Pero a ver Que nos depara Ya sabéis Que aquí No le damos a la R Porque somos Valientes Amigos Eso sí Bueno Ahí va la sala de ángel De este piso Espectacular La verdad Soy muy bueno Soy buenísimo Gente Pero bueno En fin Cosas que pasan Vale una bomba Guay Podríamos entrar En la habitación De desafío Pero como es Una habitación De desafío Normal No voy a gastar La cartita Ahí Si me la gastaría Sería para una Habitación De desafío De jefes Que te dan Un ítem Y eso Pues es bonito Pero bueno La verdad Es que es gracioso Porque este activo Aunque es bastante Valo Me está dando Bastante valor Porque me está dando Bastante daño Tío Que quiero decir Eso habla peor De la partida Que mejor del ítem Porque eso sí Es que la partida Está siendo bastante mala Pero bueno Aquí tenemos otro objeto El libro de cocina Del anarquista Para llenar La habitación De a bombas Lo cual puede ser interesante Ya que aquí debería estar La secreta Bueno Ha estado bien Para quitarle un corazón Muy buen libro La verdad Lo recomiendo Esa sido culpa mía La verdad Pero Qué mal da A quién le importa Vámonos Ya he perdido Las chances De sala de ángel Así que Me da bastante igual La cosa es Que No tengo apenas Bombas Para buscar Habitaciones secretas Y todo el tema Y creo que podría estar Aquí arriba La secreta De hecho Es bastante probable No que lo esté Bueno Me he golpeado Por daño por contacto Pero al menos El bicho se ha convertido En caca Lo cual No es que sea algo positivo Pero sí que lo ha sido Porque me han dado Una moneda Así que Super worth it Ha sido como donar En la máquina de sangre Pero bueno Vale Y aquí está el jefe Que vamos a enfrentarnos A él directamente Me gustaría buscar La La habitación De tesoro Y me golpean otra vez Buah Qué bien estoy jugando Venga Vamos a por el jefe Anda Vale Me van a dar Un objeto de mierda Me van a dar Al enano este Que te da Medio corazón rojo Cada x habitaciones Lo cual no está Tan mal Ahora que lo pienso Ya que con Bethany Pues Como solo vamos a tener Bueno Ahí van las chances De ángel Del todo ya Como solo vamos a tener Vida roja No está tan mal La verdad Vale Vamos a matarlo Ya del todo Por favor Que mi mayor fuente De daño Este siendo extractivo Es muy lamentable Pero bueno Aquí tenemos al little chat Y vamos a buscar La habitación de tesoro A ver si me dan Yo que sé El peor objeto del juego La verdad Es que estaría Bastante bien Iría muy acorde A lo que está sucediendo Esta partida Vale Tienda Vamos a ver Que hay en la tienda Tengo un montón de llaves Tenemos Pogo Perdón Pogo Pogo bombs Que la verdad No me interesa Lo más mínimo Me podría ayudar Para conseguir bombas Pero prefiero Guardarme el dinero Nunca se sabe Que objetos Te puedes encontrar Y aquí no está La sala de tesoro Que bien Que maravilla Vale Vamos a matar a este Ahí está Gracias Little chat No se quería sin ti Podría buscar vida En las cacas Porque estoy bastante Mal de vida Pero Me da bastante pereza Hacer eso Así que no Lo vamos a hacer Ok Como rebuscar En la basura Lo de las cacas Y tal Vale ¿Dónde están los bichos Estos? Ahí está Ven aquí amigo Dame un besito Es que no los mato No tengo daño Vale Un poquito de vida Bien Menos mal La sala de tesoro Tiene que estar aquí Por favor Que no quiero encontrarla Mañana Quiero encontrarla Hoy Vale Estoy viendo que la cabeza Esta no No puedes atravesar huecos Lo cual es Un poco feo Pero bueno Ok Está bien ¿Puedes pillar eso? Ojalá Estaría bastante bonito Pero Ya veo yo Que no Hombre Estaría bastante roto Poder pillar cosas Con la cabeza Haría de hecho Que los objetos Fueran mucho Mucho mejor Pero No tiene tanto sentido Porque realmente Nuestra hitbox Es nuestro cuerpo Que es lo que recoge Los objetos Y todo el tema Pero claro Por ejemplo Con The Forgotten Puedes pillar ítems Con el hueso Y tal No sé Tío Vale Vamos a ver Que hay la habitación De tesoro Teleport 2.0 Podría ser Muy interesante Es muy interesante Teleport 2.0 Porque esto Siempre te teletransporta A una habitación En la que no hayas estado ¿Problema? Que no sé Donde están Las salas secretas De hecho Me va a llevar A la super secreta Que bien me vendría Para ir a la habitación De ángel Y tal Pero bueno Vale Le voy a dar A esto Que me va a llevar A la super secreta Ah no Había una habitación Sin limpiar Ay Toma Y me golpean Por tonto Ostras Que mal La verdad Es que voy Bastante de lado No te voy a mentir Otro golpe Madre mía Hoy estoy jugando Super bien Venga Vámonos Hacia aquí Podríamos buscar La habitación secreta Que debería estar Aquí A la izquierda O aquí De hecho debería estar Aquí arriba quizás Vamos a probar suerte Bien Y todo para más dinero Que no me interesa Me podría comprar Bogobombs Tío De hecho Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y me voy a comprar esto No ha sido worth it Quería bombas Es que no tengo bombas Pero bueno Vámonos gente A la siguiente La siguiente piso Más bien ¿No? Vale Venga De momento Todo mal La verdad Vamos bastante mal Y me deshecho De mi mayor fuente de daño Que era lamentablemente La cosa esa Pero bueno Y no hay arcade No hay donación de sangre Podríamos gastar dinero Para pillar recursos No sería la peor De las ideas Vale Con cuidado No quiero perder vida De forma innecesaria Y no quiero perder Las chances De sala de ángel Y las de satán Que realmente Hacer pactos con satán Con bezany No es lo más interesante Del mundo Vale Sala de tesoro Eso está bastante guay El problema es que No tengo daño Para matar a nadie Tío No tengo Nada de daño Si tuviera Bastante vida O no me importase Perder las chances De ángel Iba a decir Que podría estamparme Contra los enemigos Y convertirlos en caca Pero Ya me han golpeado Sin querer F Bastante lamentable La verdad No te voy a mentir Esta partida Me está dando dolor De barriga Vale A ver Sale tesoro Por favor No sé si quiero esto Me lo voy a pillar Pero No sé hasta que punto Me mola triple shot Porque no tengo Ningún tipo De sinergia No tengo Velocidad No tengo daño Es bastante lamentable Pero bueno Y le voy a dar a esto Venga Bueno Me han llevado hasta aquí Me da un poco igual La verdad Total Le hay que limpiar Todo el piso Si quiero usar bien El teleport Madre mía Tío Se ha ido hacia Hacia mí Ese bicho Vale Aquí tenemos un cofre Con un trinque de mierda Vale Vamos hacia aquí Eso de abajo Me interesa bastante Yo creo Vamos a pillarlo O sea Es bastante vida Y más combustible De hecho Podríamos usar El combustible de alma Para ir a las habitaciones De ángel Y de satán O sea Forzarlas Básicamente De hecho Seguramente lo haga Tío Porque vamos Si tengo que depender De mi habilidad Como jugador Esta partida Mal Todo mal Vale Tenemos una habitación Maldita Vamos a entrar Obviamente El que faltaba En la fiesta Claro Claro Ahora te pillo Amigo No te preocupes Ahora vuelvo por ti No hay que preocuparse Todo va a salir bien El que faltaba Tío Pues bueno Una partida Inmejorable Sin ninguna duda Así dan ganas De volver a jugar Al Isaac De forma diaria Muchas ganas Si señor Vale Pues bueno Como os digo Espero que la partida Mejore Cuando usemos El teleport Para farmear Salas de ángel Preferiblemente A las de satán Obviamente Vamos Al paso que estoy Limpiando las habitaciones Mejor me jubilo Ya ¿No? Vale Por favor Araña No huyas No hagas esto Más difícil Para mí Gracias Vale Bien La cosa es Que debería buscar La habitación Secreta normal Para que el teleport Sea más eficaz Podemos pillar Estas monedas Pero no Gracias Bueno Ese golpe Me lo merezco La verdad Vale Vamos a suponer Que la habitación Secreta Está Aquí arriba A la derecha De la habitación De tesoro Vale No vamos a suponer Eso porque no está Voy por aquí Supongo Ostras No sé dónde está No me quitáis cargas No sé dónde está La secreta Tío Pero para nada No tengo Ni la más remota idea Porque los lugares Donde podría estar No puede estar Lo cual es una frase Bastante extraña Y sin mucho sentido Pero bueno Me entendéis Que las habitaciones En blanco Joder Y me golpea Tío No lo había visto Estaba mirando el mapa Vale Y aquí está el jefe También sería muy interesante Encontrar la habitación Super secreta Pero es que no tengo Ni la más remota idea De dónde está Tampoco Y no voy sobradísimo De bombas Que digamos Vale Supongo que la habitación Secreta estará Solo rodeada de dos Pero bueno Vamos a por el jefe A ver qué tal se nos da Vale Fistula Bastante fácil De hecho Podríamos ponerle Alguna bomba Para facilitar la pelea Incluso más Pero bueno Yo creo que sí Estamos bien Es que llevo 16 minutos Y todavía estoy en las cuevas Macho Bastante mal todo Aquí una piedra de tesoro Bueno De oro Podríamos abrirla gratis Con moscas de estas Siendo paciente Pero no sé yo Si me apetece a mí Ser paciente La verdad A ver Vamos a intentarlo ¿Tan rata soy Para ahorrarme una bomba? La verdad es que un poquito sí ¿No? Vale Gracias Y tenemos Squeezy Que mira Velocidad de ataque Muy buen ítem Vale La cosa es Vamos a seguir investigando Vamos a ver Qué encontramos por ahí Podría buscar la sala Super secreta Como os digo Que podría estar ahí Por ejemplo Podría estar aquí Bueno De hecho ahí arriba No podría haber estado Porque creo que eso es el límite Del mapa Podría ser No sé Bueno Vamos a entrar en la super secreta Que tiene Un par de arañas Pues bueno Está bastante bien ¿No? Vale Vamos a ir a buscar la tienda Y luego vamos a usar el teleport 2.0 Para ir a la habitación De Ángel Incluso podríamos ir a la habitación De I am error Para ver qué me da Vamos Creo que tengo suficientes cargas Extras Para hacer eso Y me han tepeado la tienda Esto está bien Me lo pillo De hecho tenemos una batería Que va a ser bastante interesante Me la voy a comprar seguramente Así que bastante guay Y terminamos de limpiar Ya el piso Vale No me apetece buscar La habitación secreta En este piso Es un piso bastante raro Que seguramente sea muy fácil De encontrar Y yo sé aquí el tonto Pero bueno Vamos a darle al teleport Vale Lo que me imaginaba Que tendría que estar por aquí Vale Vamos a volver a por la batería Vamos a usar El teleport Y creo que me van a depear Ya a la Sí A la habitación de ángel De hecho te lo pone ahí Con Con el El ítem Description Lo cual está bastante guay Ángel Vale Me da un ítem De mierda O sea Es un orbital Vamos Un ítem de mierda Vaya O sea Venga Pero bueno Vamos a matar al ángel Para más chances De ángeles En el futuro Y para la llave De mega satán A lo mejor voy a por mega satán Todavía no lo he decidido Au Bueno Ese golpe Muy merecido Las cosas como son ¿No? No sé diferenciar Cuando este ángel Va a atacar solo hacia delante O cuando ataca En forma de V Pero bueno Está bien Vale Y ahora nos van a depear A la habitación De I Am Error Me apetece intentar ver Si me dan más Corazones de alma Para combustible Ahí está Un corazón de alma Es medio uso del teleport Y le vamos a dar esto Para ir a I Am Error Y tenemos Mucho dinero Lo cual No me parece interesante Hubiera preferir un ítem Pero vamos a ver Si este niño me da Un aumento de vida O algo Joder Otro activo Tío No Otro activo No por favor Vale Pues me voy a ir ¿No? Gente del siguiente piso Prefiero el teleport Obviamente Me viene mucho mejor Esta partida Que las pastillas Y venga A ver si la partida Mejora un poco Porque me están saliendo Cosas bastante Reguleras Vale Y un cofre Me gustaría ver Si podemos Conseguir Sala de ángel Sin tener que Forzarla Con el teleport Más que nada Para guardarme Corazones de alma De cara al futuro O sea Es que Es complicado Porque no voy tan fuerte Como para matar Los enemigos rápido Entonces me van a golpear Con mucha facilidad Venga Por aquí ¿Cuánta velocidad de movimiento tengo? Tampoco tengo muy buena Velocidad de movimiento Lo cual Es un poquito preocupante Y me golpeo Una araña De mierda Es que Odio este juego A ver Lo bueno es que Literalmente Puedo dejar de jugarlo Durante una semana Si quiero Y de hecho Probablemente suceda Porque como os digo Esta experiencia No me está gustando El juego No me quiere de vuelta Si me quisiera de vuelta Me habría dado Sacred Heart O sea Me estaría sobornando Básicamente con ítems Pero No lo está haciendo Vale Bueno Un par de bombas Me podría ir con el teleport De hecho quizá no es mala idea Porque es que Me va a costar Media vida Matar a esta gente Dejad de invocar Moscas Por favor Callaos un rato Deja de escupir Pareces un gato Echando una bola de pelos Vamos ahí Dios Vale Venga muérete Muérete Gracias Vale Esta es fácil Venga Vamos a limpiar esta También normal De hecho Es que da igual Tío Voy a usar el teleport Esta me da Bastante igual De chill Amigos Y vamos a entrar En la habitación maldita A ver que encontramos Otro Cursedite Estaría bastante bien Para la colección De Cursedites También te podrían dar El gato muerto Con Bethany Lo cual No lo parece Pero gato muerto Es uno de los peores Objet O sea Bethany es uno de los peores Personajes para que le toque El gato muerto Sin duda Porque como digo Lo que te interesa tener Es mucha vida Normal Y el gato muerto Te la quita Si te lo encuentras Muy pronto en la partida Puede ser útil Pero si te lo encuentras Ya a mitad de partida Puede ser bastante problemático Más droga Más droga Me han bajado La vida máxima Iros a la mierda Iros a la mierda Tío Joder Esta partida Me han quitado Dos corazones rojos Con la past No Pastilla no Con la jeringuilla De tratamiento experimental Y ahora con La pastilla esta Tío ¿Esto qué? ¿Es una bajada de vida? Ojalá hubiera sido Una bajada de vida Hubiera estado muy bien Vale Vámonos Está bastante guay La pastilla retrovisión En este piso Literalmente parece un juego De la gameboy Tío Bueno no sé Nunca he tenido una gameboy No sé cómo se ven los juegos Ahí ahora mismo No acuerdo si la gameboy Creo que sí ¿no? Que la gameboy es en blanco y negro Y luego había una gameboy color O algo así La verdad es que mis Conocimientos sobre consolas Retro Está bastante regular Pero bueno Está bien Aquí tenemos Ítems gratis O sea Llave y tal ¿no? Pero tengo muchas llaves Tío No necesito más A la 6 me la voy a llevar Que nunca se sabe Perdón Tenemos una batería ahí Bastante interesante Vale Bien Vale Tengo una pregunta ¿Podría estar aquí a la derecha La habitación Secreta? Podría estarlo ¿no? Vamos a comprobarlo Bien Necesitamos un montón De dinero Qué pena que en la tienda Me estén tocando Cosas bastante Cuestionables ¿no? Me estén tocando objetos Que son bastante lamentables Ahí va Ahí va No me acordaba Que estos disparaban así La falta de la costumbre O sea Porque Si esta habitación Me la llegué a encontrar Cuando jugaba ¿no? De forma regular Al Isaac Hubiera esquivado Pero vamos Sin pensarlo En fin La costumbre ¿no? Si estoy bastante regular De vida Little chat Amigo Puedes escupir corazones Sería bastante agradable Todavía estamos en Necropolis 1 Tío Llevamos 25 minutos De partida Qué asco ¿no? ¿O qué? Venga A ver si una habitación De tesoro Se porta conmigo Y me da un ítem Tampoco te voy a pedir El mejor ítem del juego Pero por favor Dame algo Que sea interesante Porque esta partida Está siendo muy aburrida Otra pastilla Venga Va adentro Toma ya Bad trip Let's go La que yo quería Vamos Bueno mira Sagitario no está mal Le da velocidad de movimiento Lágrimas que atraviesan Aunque No es lo que hubiera querido Ahora mismo Hubiera preferido Otras cosas Pero bueno No me voy a quejar Teniendo en cuenta Nuestro historial De objetos Esta partida No me puedo quejar Vale Maravilloso Ya quitamos la tienda Lo que pasa es que esta habitación La ha creado el diablo En persona Vale Bien Gracias A ver ¿Qué hay en la tienda? Por supuesto No podía ser de otra forma No podía ser de otra forma Que nuestro viejo Y querido amigo Grit ¿Quién si no podría estar En esta tienda? Y en la del piso siguiente Va a estar Super Grit Ya lo veréis Sería bastante guay ¿No? Que estuviera Ya por reírnos un poco De la suerte De esta partida Vale Vamos a pillar todo el dinero Al menos espero encontrar Una máquina de donaciones Porque me están dando Demasiado dinero Y no lo voy a poder usar Para absolutamente nada Lo cual es bastante deprimente Tener tanto dinero Y no poder usarlo Un poco como la vida real ¿No? Vale Muérete Y me sale un tonto tío De la calavera Prefiero la runa De escapar de la cárcel Y esta habitación Me da mucho asco Porque siempre te golpean Pero bueno Venga ¿Dónde está la habitación De tesoro? De jefe Perdón Por cierto Tengo la garganta seca Debería beber Un poco de agua No estoy tan acostumbrado A grabar Como antes También siento que Hace bastante rato Que no bebo Au Pero bueno Vale A mi me han salvado La vida de ese proyectil Vamos a ver si está aquí Bueno no podría estar La super secreta Ahora que lo pienso Pero aquí sí que podría estar Vale Vamos a por el jefe Y revienta la primera Tú joder tío Hoy no es mi día Hoy no No es mi día Vale Tenemos a Loki Por favor Loki No me golpees Estoy por ponerle una bomba Porque Y me ha golpeado Me ha golpeado Loki Soy malísimo Soy malísimo tío Pues nada Ahí van las chances De sala de ángel A tomar por culo Básicamente Pero bueno Es lo que hay ¿No? En fin Vale Tenemos esto Que es un ítem Bastante de mierda Con este personaje Porque no nos dan Corazón de alma Y la suerte La verdad es que Me da bastante igual Vamos a usar esto Más droga ¿Por qué no? No veo motivo Para no tomármela Toma Tierra down Perfecto Range down Perfecto Venga Más malas Bombs arcades Me da igual Full heal Guau Me he encontrado Todas las pastillas Malas De estadísticas Es increíble Es espectacular ¿Sabéis la que me falta? Me falta la La de que me bajen La velocidad de movimiento Tío Pero bueno Vamos a darle a esto Me dan Este objeto Que es Bastante regular Es que Es bastante regular A ver Me dan estadísticas Por recoger corazones de alma Lo cual no está mal Pero Tío Esta partida Necesita objetos mejores De hecho No sé si voy a poder Contrar este bicho Está bastante fuerte Y tengo una mierda De daño Y una mierda De velocidad de ataque Y una mierda De todo Tío Que mierda de partida Es que Que basura No hay nada bueno En esta vida Vale Estoy por usar una bomba O algo Porque si no Vale Pues a ti amigo Es que tampoco Le hacen mucho daño Que digamos Y esquiva la bomba Bueno no la esquiva Yo la he fallado Pero bueno Ahora sé Gracias Vale Y vamos a la sala De llama error A ver Que se cuenta El tío Un montón De llaves Vete a la mierda A ver Tenemos los bichos Esto Voy a dar las llaves Tengo muchas llaves Vale Bueno Más recursos No te creas No te creas tú Que me hace mucha ilusión La verdad Vamos a matar A toda esta gente Por si me dan Yo que sé Trabajas de estima O algo así Estoy frustrado Estoy bastante frustrado Si uso el teleport ¿Qué pasa? Me voy a tepear aquí ¿No? Sí No vamos gente Al sin de piso Esta partida Va muy mal Y me sale La maldición Del perdido Lo cual es Incluso peor Porque ahora No puedo ver Que habitaciones Me faltan Para usar el teleport Con ¿Cómo decirlo? Para poder usarlo Correctamente ¿No? Sería la expresión Más adecuada Así que Este piso El teleport Me da bastante igual Y bueno Ahí va la sala De ángel Está bien ¿No? La verdad Es que sí Está bastante bien Paramos por aquí Bueno Al menos espero Encontrar la sala De tesoro Y la sala De tienda En la tienda Me va a salir Supergrid Ya lo he dicho Ojalá se haga realidad Yo que sé Ya que estamos En esta partida De mierda Nos vamos a reír Un poco ¿No? De mi desgracia Lo de siempre Vaya Lo de siempre Vale Vamos a matar A este señor Por favor Tío Es que no muere Nadie No se mueren Esto Mira Lo voy a pillar Me da igual Vale Sala de tesoro Ojo cuidado Gente Se viene Se viene Otro objeto De mierda Ojalá me salga Abel Abel me puede dar La partida Literalmente ¿Hace falta Que comentemos Algo De este objeto Yo creo que no ¿No? Yo creo que no ¿Verdad? Vale Bien Me alegro De que nos entendamos Pero bueno Es que Es que Es lamentable Que no tengo Nada que decir Es que me da igual Tío Es que me da igual Morir La verdad De hecho No sé si subir Este vídeo Porque Porque esta ha sido Una partida de mierda O sea Sin más ¿No? Pero bueno Realmente Que yo creo Entre mi comentario Y viendo mi desgracia Os lo pasaréis bien Así que Supongo que sí Que lo acabaré subiendo Para compartir mi desgracia Con el mundo Que siempre está bien ¿No? Vale Muérete Por favor Seguramente Nos maten en el útero Pero bueno Vale Más rango Y más suerte Que ya ves tú Lo que necesito Es velocidad Y ataque Y daño Porque estoy sufriendo Bastante Estoy perdiendo La fe en la humanidad Vale Más dinero No quiero dinero Tío Soy millonario Pero no me sirve De nada Es como ser rico Tío En un mundo Pos apocalíptico ¿Para qué quieres el dinero? Para limpiarte el culo Con él Vale Y aquí está La habitación de jefe Me falta La tienda Que evidentemente Voy a ir a buscarla O sea Faltaría más Al menos Con un poco de suerte Me saldrá una máquina De donación de dinero Y podré meter Todo el dinerico Para futuras partidas Que bueno Las futuras partidas Sucederán dentro de Un par de semanas Este paso Porque Es lo que hay ¿No? Vale Habitación de mierda Habitación Mira Me da igual Te convierto en cacatoma Esa no te la esperabas ¿Eh? Esa es la jugada De la mierda Tío Déjame en paz Por favor Vale ¿Podríamos abrir Esta habitación? Mira Voy a usar la carta Esta es que me da igual Mira Velocidad de ataque Pues ya está Tío Y me sale el bicho este No 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 Ni de coña Vale A ver si puedo defender El corazón de hueso Vale Quería guardarme Esa carta Por ejemplo Para usarla Con la puerta Mega satán Y todo el tema Pero viendo el panorama Tío Cualquier cosa Me viene bien ¿Sabes? O sea Esa poquita Velocidad de ataque Ayuda un montón Lo cual es bastante triste Pero es lo que hay Por cierto Gente ¿Se acerca Halloween? No sé si haré algo Por Halloween La verdad Nunca he sido Mucho de Ese tipo de celebraciones Y la verdad Y la verdad es que No voy a mentiros Soy un cagueta La verdad Con los juegos de terror No puedo O sea No sé No sé qué me pasa Bueno Ahí va el corazón de hueso No había visto Al cuerpecillo ese Tío Bueno Eso que no sé Qué me pasa Con los juegos de terror Pero no puedo Tío No puedo No sé Me puede mucho De hecho Desde que juego Mori He pasado un poco regular Algunas cositas ¿No? Vale Podríamos donar Sangre Pero para que quiero Más dinero Tío Podríamos haber donado sangre De hecho Podríamos hacer así A ver si este vídeo Me da Por favor Puedo donarle bien Tío Ahí Podríamos Buscar objetos De carga Del activo Pero es que Me da pereza Y lo que decía Gente No sé si tendréis Alguna sugerencia Ponerla en los comentarios Lo malo es que Claro Como soy bien pobre Pues tampoco es que Pueda comprarme Cualquier juego ¿No? Pero bueno ¿Tengo el Game Pass? No sé si habrá algún juego Así interesante en el Game Pass Me estoy jugando El Persona 5 Que lo pusieron en el Game Pass La semana pasada Me lo estoy quemando Como un cabrón Pero es que era uno De los juegos Que más hype tenía Desde hace mucho tiempo Para jugarlo Y Me está pareciendo Una obra maestra Así que Bastante guay Pero bueno Se acaba aquí un poquito El podcast ¿No? Vamos a dejar de hablar De temas Que no tengan que ver Con Isaac Pero es que no tengo Mucho que comentar Estoy sufriendo bastante Yo creo que eso es obvio Y una carta Que no puedo pillar Podría gastarme una bomba Lo voy a hacer Porque creo que puede Merecer la pena Por una carta De la barra francesa El As de Diamantes No me sirve esta partida Pero bueno Vale Venga dame Algo interesante Tío Buah bombas Increíble Si señor Vale Oye ¿Dónde está la tienda? No sé dónde estoy Te lo juro Voy un poco perdido Porque por aquí Estaba el jefe ¿Verdad que sí? Aquí está la tienda Ostras Vale Es que Voy muy perdido A ver Es lo que tiene No ver el mapa ¿No? O sea que vas un poquito Dando tumbos por ahí Pero bueno Au Me da igual perder vida Me da igual perder Me lo he pasado bien Es lo que importa Vale Muérete por favor Me da igual perder vida Muérete Gracias A ver ¿Qué hay aquí? No me ha salido Super Grif Wow Increíble Que suerte tengo Voy a pillar esto Y voy a ganar todo esto Y me sale Fawn Soul Maravilloso Maravilloso La verdad Increíble Trinker A ver No está mal Fawn Soul Pero Supongo que a QW ¿No? Y bueno Ya que estoy Me gasto el dinero Si total Bueno Me podría salir El objeto de la escalera Al cielo ¿No? No sé cómo se llama el ítem El objeto de Jacob Piesao Que es muy bueno Pero lo dudo bastante Teniendo en cuenta Cómo está yendo la partida La verdad Me vamos a por el jefe Encima mamá Tío Pero es que no Bueno Ya tengo el doble de daño Gracias al Fawn Soul ¿Vale? A lo mejor podemos hacer algo con él Eso sí hay que protegerle Que no lo maten Vale Bueno Ahí van los Soul Ahí van mis chances de ángel Pero bueno Está bien Me he distraído mirando la hora Sin querer Pero bueno Y me voy a pillar esto Tío Es que Iría Al A la habitación oscura Pero los cofres de allí Te dan pactos Y no estoy para perder vida Pero vamos Ni mucho menos Vale bien Maravilloso Estamos en el útero Ahora todo me mata de Bueno Me quita un corazón Lo cual obviamente Pues mola ¿No? Porque tengo cuatro corazones solo Debería tener Seis Pero me han quitado vida En varias ocasiones Así que Bastante F todo Vale Muérete Vámonos A ver si encontramos El camino correcto Más o menos rápido Es que no quiero pasar Mucho tiempo en el útero La verdad Lo malo es que el teleport Ese ya no me va a servir De mucho Porque no creo que limpie Todo el piso Como para que sea eficaz Que podría suceder ¿Eh? No es la primera vez Que limpio todo el útero Sin querer Ya sabéis Lo afortunado que soy En ese aspecto Ni de coña Ni de coña Hago una habitación De desafío Solo por un cofre marrón Vale No gracias Eso por ahí ¡Ah! Los soul también pone bombas ¡Ey! Eso está muy guay Eso está bastante guay La verdad Píllala Mira tonto Vale Esto por ahí Es que no tengo daño Tío Tengo cuadro de daño Estamos en el útero Es que no tío Así no se juega el Isaac El Isaac se juega mal Y punto Pero bueno Vale Vámonos por aquí No voy a pillar ni el dinero Me da bastante igual No, no No matéis a los soul Que es la mitad de mi daño Por favor Le quiero mucho Vale Tres gusanos No hombre No Qué asco No, no Me voy Me voy No, no Quita, quita Qué asco Quita, quita No, no, no Paso muchísimo de vosotros Paso de vuestro culo Amigos Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Una habitación fácil Gracias Ay, qué gusanos Ay Qué gusanos Maldita sea Vale Tiene pinta de que es por aquí el jefe Espero que sí Vamos a probar suerte yendo hacia abajo quizás Buen ítem Wow Increíble Me disminuye la velocidad Perdón El tamaño Y momenta la velocidad de ataque Gracias Ya podrían haberme salido todos estos ítems antes, ¿no? En la partida Pero bueno Lo que no entiendo es por qué se están separando de mí los soul Ahí está No me quería ver, tío Se quería alejar de mí Para siempre Eso que le estoy protegiendo con mi vida, ¿eh? Vale Por favor Estos bichos no Morid Gracias Por aquí no es el jefe Obviamente Esta historia no puede tener un final feliz La llave Mira Pasó bastante 40 minutazos de partida, tío Qué bien, ¿eh? Vale Y ahora me salen las manos Que por lo menos son fáciles de... Me han golpeado Me han golpeado las manos Wow Tío, qué mal lo estoy haciendo, tío No me acordaba que tenía una hitbox tan grande Creía que iba a ser... ¡Uy! Una pastilla ¡Vámonos! Por chances Era prácticamente imposible que esa pastilla fuera negativa Quiero decir Como digo La única pastilla negativa que me falta Creo que es La velocidad de movimiento, ¿no? Bueno, y velocidad de proyectil también Pero bueno Esa me da un poquito más igual Vamos a venir otra vez a por las manos Por favor, esta vez que no me golpen ¿Cuántas manos hay, por favor, mamá? Tienes muchas manos Bien Venga, arriba Por aquí no es Es un piso XL Me acabo de dar cuenta Pues qué putada, la verdad He perdido las alas de ángeles de esa tab Pero bueno Vengamos por aquí Dime que está por aquí el jefe, por favor Bueno Los jefes Vale Bien, gracias ¡No! ¡No me pegues! ¡No! Ha matado a los Soul Ha matado a Kenny Vale Vale, esta pues es fácil Pero siempre te puede dar algún golpecito tonto ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Pero bueno Y esa velocidad de eyección, tío Ni que fuera un piloto de un jet ¿Habéis visto cómo se ha separado? ¿Con qué agresividad? Esto me parece una falta de respeto, ¿eh? Pero bueno Jógete, anda Vale Velocidad de ataque Aumento de vida Muy buen ítem Para Bethany De hecho estoy en el cap de velocidad de ataque ¿Puede ser? Bastante curioso eso Pero bueno Au Cuando iba a la sala de ángel Si alguien tenía todavía esperanzas Vale No hago daño, tío Es que no tengo daño Au Ese golpe ha sido un poco tonto Bastante, de hecho ¿Se ha bugueado o qué? ¿Qué le pasa, tío? ¿Se ha quedado un poco muñeco, no? ¿O qué? Vale Bueno, hemos pasado del útero Está bastante bien, la verdad He llegado más lejos De lo que nunca habría creído Con estos objetos Venga A ver si llegamos al cofre A lo mejor con los objetos de allí ¡Jua! Malición del perdido Venga, le doy a esto Eh, no sé dónde estoy Pero Todo bien La verdad Como odio la maldición del perdido Me parece una de las maldiciones Más toca-pelotas que hay en el juego, eh Pero vamos, sin duda ¡No! ¿Por qué? Han matado a Kenia otra vez, tío Es un muy buen trinket Pero es muy complicado Que sobreviva, tío Es demasiado complicado Que sobreviva el pobrecillo ¿Vale? Bien Buah, este tío aguanta lo más grande Este tío podría haber sido tanque en el Overwatch Literalmente Vamos, le falta un escudo, tío Porque la vida la tiene Vale Muérete, por favor Amigo Bien Gracias, eh Por haberte muerto el día de hoy Vale Por favor No se muere nadie No se muere nadie Ay, Dios mío Vale Un poquito de estadísticas Más rango Perfecto Justo lo que quería, eh Un poquito de rango En vez de daño O algo así No, no Yo quería rango, tío Bueno En fin La verdad es que El colgante este de alma No sé cómo se llama El que te da estadísticas Por recoger corazones de alma Esta partida ha sido un poquito inútil Tampoco me he encontrado Tantos corazones de alma Así que Au No pasa nada Tengo la carta de las de diamantes, eh No me tengo que olvidar De usarla Si encuentro una habitación Muy tocapelotas O por ejemplo esta, ¿no? Si un poquito Es un buen ejemplo, ¿no? De habitación tocapelotas ¿Las hay peores? Sí Pero bueno Esta también es bastante tocapelotas Pero no tanto al nivel de la otra Porque estos bichos son fáciles de esquivar Lo que pasa es que me han golpeado Porque tengo 5 de IQ Pero Está bien Aquí no hay nada No hay nada Entonces es por aquí Vale Joder, tío Mira que son fáciles de esquivar estos bichos Son muy predecibles Y aún así me golpean Bueno Pásate el oficio Literalmente Little Chat Me está carrileando, tío Qué grande La cantidad de vida que me ha dado este bicho Pero bueno Vale Cuidado Bien Venga Por aquí debería estar el jefe, ¿no? Efectivamente Esta habitación tiene algo más, ¿no? ¿No? Solo estos bichos Vale Venga, ¿otra stat? Bien Pero con 20 de daño Let's go Vale, mía Soy rico en daño, ¿eh? Vamos a por Isaac Una pelea muy fácil Lo digo siempre Pero estoy bastante manco hoy Así que Me podría golpear bastante este tío Si me descuido Au Vale Un golpe bastante tonto Pero está bien Otro golpe tontísimo Maravilloso Esta segunda fase Me parece la más difícil De esta pelea Me voy a morir contra Isaac, tío Voy a ser tan triste Pues puede ser, ¿eh, gente? Es muy probable De que suceda Vale Tercera fase La más fácil En mi opinión Venga, Barfino No te mueras Porfa Lo que pasa es que no tengo Nada de daño Estoy matando Escupitajos, tío Nooo Que golpe más tonto, tío Me voy a morir Me voy a morir, tío Ah, no estoy acostumbrado a jugar al Isaac Ayuda No me mate, señor Déjame ver los cofres del cofre Los cofres del cofre Porfa 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 Quiero ver los cofres Quiero ver el contenido Muere ¡Dios! Sigo vivo Vale, vamos a ver Eh... ¿Hay algún corazón Que me haya dejado por aquí Simpático Así Timidillo No quiero ir al cofre Con un corazón Por favor Una bomba Que me da miedo Esto no me sirve Me siguen matando en un golpe Vale, ya está Es que me da miedo Meterme en una habitación Que no haya explorado Bueno, gente He llegado al cofre Esto para mí es una victoria moral Que flipas Porque esta partida Creo que todos estaremos de acuerdo Casi una partida de mierda ¿Vale? Yo creo que todos estaremos de acuerdo ¿No? Me alegra de que todos estemos de acuerdo La verdad Vale A ver, ¿qué hay en los cofres? Venga Algo bonito Bueno Ey, no está mal Esto No sube todo Todas las stats Un poquito Y me cura bastante Que me viene muy bien Esto no está mal Esto es mejor que el teleport El sol es gold Y mucomicosis Es muy bueno Madre mía Me he chetado un momento, eh Bueno, cuidado Tampoco es que vaya muy cheto Pero ¿Me entendéis, no? Vale, tengo que mantener A los soul con vida A toda costa Porque es mi mayor fuente de daño Bueno, ahí va los soul Increíble Y tenemos huge growth Esto está rotísimo, gente Con esto podemos ganar a mega satán Literal Una pena que se haya muerto los soul Pero bueno Haber estudiado, ¿no? Yo que sé Vale Vamos a ir a por blue baby Y luego probablemente Vayamos a por mega satán Con huge growth, eh Vale Joder, estoy teniendo golpes Muy tontos, tío Estoy jugando muy mal Pero bueno Vale Por lo menos No me están saliendo jefes Demasiado complicados A lo que me podría salir Ya sabéis El típico Doble vendas Demonio negro Del aberno Vale Vamos hacia abajo Por ejemplo Podemos usar el soul Para ver donde está blue baby Pero me lo estoy guardando Para curarme Y como eventualmente Lo voy a usar Pues está bien ¿No? Vale Vale Perfecto Vamos a ir ahora Hacia arriba Otra carta Justice Mira un poquito de vida Podría haberme la guardado Pero bueno Tampoco ¿Sabes? Sirve de mucho guardársela Yo creo Vale Ítem Un poquito malo Pero me lo llevo Estaría algo gracioso Convertirse en En El señor de la caca ¿No? Vale Venga Más ítems Por favor Chetadme Vale Vale Peligeli Uno de los mejores Objetos defensivos Del juego Maravilloso Oye ¿Qué está pasando? De repente la partida Como que Va bien todo ¿No? ¿O qué? Me faltaría daño Pero Pero está bien ¿No? Yo creo que sí O sea Mientras que ganemos Me da un poquito igual La verdad Por todo lo que he pasado Todo ha sido para llegar Hasta este momento Amigos Otro ítem Crackador Mola mucho Pero De poco me sirve Vamos a por el jefe Hola Blue Baby ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? La carta de las estrellas No me sirve de nada Así que ahí se va a quedar Vale Au Me gustaría no perder Demasiada vida Aunque tengo la carta Del sol Que la voy a usar Igualmente Porque voy a entrar A mega satán Con la carta De huge growth Pero Voy a intentar esquivar Un poquito Que no estoy Para perder vida Como os digo Me sale portal A delirium Gente No La verdad No me voy a enfrentar A delirium Con Con estos objetos No te voy a mentir No me apetece Nada Y me voy a enfrentar A mega satán Porque tengo la carta De huge growth Que si no No me enfrentaría A él Y no sé Si voy a ganar La verdad Pero bueno Vale Voy a usar esto Aquí Esto me da igual Vamos a por El señor este Venga A ver Que pasa Gente Vale Una holy card Hombre De poco me sirve Pero bueno La voy a usar Nunca está de más Hombre Y el daño Se aumenta O sea Se nota bastante El daño De huge growth Perdón No sé hablar Bueno F Me ha acercado mucho A darle un besito A la muerte Eso podría ser Una metáfora De alguna novela O algo De algún poema Pero bueno Vale Muérete Satán Porfa Vale De hecho puedo seguir Sacando carta La torre La torre me la voy a guardar De momento Para que cuando salgan Los cuatro pecados capitales Después de Estos dos Bueno Ahí me han golpeado Está bien Maravilloso Maravilloso La carta de las estrellas No la quiero La wild card ¿Qué hacía la wild card? Creo que copiaba El efecto de la última carta ¿No? ¿Qué has usado? Puede ser Bueno Me podría meter Otra carta De huge growth Con esto Creo Tendría que haberla Usado De primeras Pero bueno Todas las cargas De La baraja Del tarot Para ver Que me salía Pero bueno Está bien No pasa nada Ah Lo he hecho Pecho Vale Vale Ostras Tengo bastante daño Literalmente Como carrilea La carta De huge growth Es increíble Más cartas Ancient recall Vanged man Temperance Vale No sé por qué Me estoy parando A mirar las cartas Tenemos una carta Justice ahí Para curarme No sé cómo no me han golpeado Pero bueno Ok Esta pelea Contra Vega Satana Es muy rara Tío De hecho Debería que tirarle Bombas También Que para eso Tengo los cohetes Madre mía No sé cómo Hemos ganado Amigos Vaya locura De partida Dios Al final Ha salido una buena Partida De todo Pero solo al final He estado Toda la partida Sufriendo Es que Buah Tío Que dolor Pero bueno Gente Hemos ganado Esto demuestra Que todas las partidas Se pueden ganar Si confías En Yo que sé Tío En No sé En el juego O lo que queráis En fin gente Que tengáis un muy buen día Like, suscripción Ayuda, mogollón Nos vemos en futuros vídeos Adiós Adiós Adiós